Más información. Más información. Más información. Después del revuelo que causó una supuesta reconciliación entre Jennifer Aniston y Brad Pitt, finalmente se descubrió que la fotografía donde se les veía juntos era sólo un montaje. Jennifer Aniston protagonizó una esposa de mentira, en donde suena este mashup de Every Breath You Take de The Police y Chasing Cars con Snow Patrol. ¡Suscríbete al canal! También quien da vida a Wade Watts nos reveló cuántas referencias de la cultura pop podemos encontrar en Ready Player One. Comienza el juego. Bueno, hay muchísimas más referencias en el libro que en la película. Además, referencias muy oscuras. La película se puede salir con la suya y que la gente no note las referencias porque, aunque son oscuras, sólo están en pantalla por dos segundos. Y si parpadeas, te las pierdes. Esto fue como una carrera de choques para mí. Leer el libro de Ernie y luego interpretar una escena en la que juega Tari. Es una escena prominente y que nunca había sostenido un control de Tari, así que necesité clases de Steven y Sack Ben. De la banda sonora escuchas a Van Halen. La canción se llama Jump. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La película Bajo la misma estrella, protagonizada por Ansel Elbert y Shaleen Woodley, tendrá una nueva versión en Bollywood. De Bajo la misma estrella escuchas a Ed Sheeran. La canción es All of the Stars. ¡Suscríbete al canal! Gracias a un tweet del actor Robert Downey Jr., Marvel adelantó la fecha de estreno de Avengers Infinity War al 27 de abril. En la primera entrega, escuchas Soundgarden con Live to Rise. Chris Evans, mejor conocido como el Capitán América, hizo su debut en Broadway en la obra Lovey Hero. Y su compañero y amigo Sebastian Stan no se perdió la primera función. Chris Evans apareció en la cinta Contando a Mis Ex, de donde se desprende Animal, de Neon Treats. Emily Bond, quien protagoniza junto a su esposo John Krasinski, Un Lugar en Silencio, confesó que sería lo más complicado de vivir en un lugar donde el ruido puede ponerte en riesgo. Creo que lo que esta familia vivió es esta agonía de vivir en silencio. No solo físicamente tienes que estar consciente de todos los movimientos que haces, pero el hecho de vivir con miedo todos los días, con cada movimiento y cada momento, desde poner la mesa hasta comer, caminar cerca de algo sin que rechine, ese sentimiento de ansiedad perpetua sería lo más difícil de ver. Este tema de Silo Green se llama Forget You y suena en los motes, en donde Emily Bond interpreta a la recepcionista de Miss Piggy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Johnny Depp Johnny Depp es el encargado de prestarle voz al detective Sherlock Holmes en su versión en inglés. En la banda sonora escuchas este cover de I'm Still Standing de Elton John. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Emma Thompson, Tom Holland y Selena Gomez se unirán a Robert Downey Jr. en el reboot de Dr. Dolittle. De Selena Gomez con Marshmallow, escucha a The Wolves. Margot Robbie será la protagonista de Terminal, cinta que contará el lado oscuro de Alicia en el País de las Maravillas. Tim Burton hizo su propia versión de Alicia en el País de las Maravillas con Mia Wasikowska y de la banda sonora escuchas a All Time Low. La canción se llama Painting Flowers. Nick Robinson da vida a Simon. En la cinta Yo Soy Simón, que busca darle un buen mensaje al público como él mismo nos cuenta. Espero que un mejor entendimiento de la experiencia LGBTQ. Aunque no sean representados todos los tipos de experiencia, es un comienzo y es un paso en la dirección correcta. Y espero que comience un diálogo o una discusión, una conversación que no se había tenido antes. De la banda sonora de Yo Soy Simón, escucha a Subwitchers. La canción es Roller Coaster. La canción es Roller Coaster. Mark Hamill, famoso por su papel como Luke Skywalker en la saga de Star Wars, recibió su estrella en el paseo de la fama en Hollywood. Y el encargado de dar el discurso fue nada más y nada menos que Harrison Ford. Katy Perry y Orlando Bloom reanudaron su relación. La cantante confesó en un concierto en Japón que se siente muy llamada en este momento y se refirió a Bloom como Boobadoop. Katy, escucha a Subwitchers. Chained to the rhythm. 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 ¿Sabías que Shawn Mendes audicionó para el papel que obtuvo en Nick Robinson en la cinta Yo Soy Simon? De Sean escuchas There's Nothing Holding Me Back La actriz británica Olivia Cooke, quien interpreta a Artemis en Ready Player One, comienza el juego, nos contó que le gustaría ver en el mundo virtual del oasis. Quiero volver a cuando Henry VIII querría regresar a cuando Enrique VIII era rey en Inglaterra y quisiera estar en su corte y ver qué esposa elige después y si va a decapitarla o divorciarse o si sobreviviría. Sería muy oscuro. De la cinta de Steven Spielberg escuchas World In My Eyes de The Pesh Mode. de la cinta de Steven Spielberg de la cinta de Steven Spielberg, protagonizada por Rami Malek, tiene nueva fecha de estreno. Llegará a los cines el 2 de noviembre de 2018. Escuchas el tema del mismo nombre a cargo de, claro, Queen. de la cinta de Steven Spielberg. 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 Abril es el mes de muchas estrellas de Hollywood festejan su cumpleaños. Emma Watson cumple 28, Seth Fogan 36, Channing Tatum cumple 38, Kevin James 53, Saoirse Ronan cumple 24, Claire James 39 y Brandon Rhee, vocalista de Pánica de Disco cumple 31 años. De ellos escuchas, This is gospel. ¡Gracias! 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 Que los problemas de la vista no cambien tu historia. El 80% de la ceguera es evitable. Visita a tu oftalmólogo al menos una vez al año. Un mensaje de Fundación Cinepolis. Comprometidos con la salud visual. De los productores de Bajo la Misma Estrella. Garantía Cinepolis te recomienda Yo Soy Simón, la nueva comedia romántica de esta generación. ¿Alguna vez te enamoraste? No lo sé. Creo que sí. Porque todos merecemos una gran historia de amor. No te pierdas, Yo Soy Simón. 13 de abril en Cinepolis. Entra.